Muy bien, muchas gracias y buenos días Carla. Claro, de todo se enmarca en la operación Caracas, que terminó en noviembre del año pasado con la detención de más de 17 sujetos, 12 de ellos los cuales están en prisión preventiva por secuestros extorsivos y además por asesinatos como ha quedado descubierto durante las últimas horas. La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI está realizando los peritajes respecto a toda esta operación y es ahí cuando concluyera de que había un sitio de interés. Estamos hablando de la Ruta 68 en Curacaví, posterior a la salida del túnel de Loprado, siempre en dirección hacia la región de Valparaíso. Estuvieron acotando los lugares donde podían haber posibles hallazgos y sobre todo en vista y considerando de que a esta organización delictual venezolana se le imputaba al menos seis secuestros extorsivos ocurridos entre julio y octubre del año pasado, del cual cuatro víctimas habían aparecido, otras dos todavía se desconocía su paradero y es ahí donde estaba la preocupación, sobre todo en vista y considerando que en uno de los casos había un supuesto vídeo que les habían mandado estos delincuentes donde había sido asesinada la persona, el ser querido. En definitiva, así es como hayan tres cuerpos sin vida, los cuales estaban con impactos de bala algunos de ellos y que se configuraban al menos dos de los tres cuerpos en la misma investigación. ¿Por qué? Porque en julio del año pasado, en el centro de Santiago, una persona fue secuestrada y después no apareció nunca más. Se le cobró plata a la familia, pero estos no habrían accedido y por lo mismo estos delincuentes lo habrían asesinado. Posteriormente, en octubre del año pasado, también un colombiano junto a su pareja habría estado circulando por el barrio de Villavista, los habrían secuestrado. A los dos a ella la dejaron al próximo día liberada, pero le habrían cobrado cerca de 100 millones de pesos. Ella no habría tenido dinero para poder pagar y posteriormente le habrían enviado un vídeo cómo asesinaban a su ser querido. Pues bien, el tercero todavía no se sabe si es que es una causa no denunciada o no, un macabro hallazgo entonces que se dio a conocer durante las últimas horas en la comuna de Curacaví en medio de la operación Caracas. Vamos a revisar declaraciones. Dos de los cuerpos que ya fueron encontrados corresponden oficialmente a dos víctimas que aún no habían sido habidas de las investigaciones del año pasado. Las tercera víctimas se están trabajando, se están haciendo indagaciones respecto a qué delito la trajo hasta este lugar. Los autores del secuestro, estas personas ya se encuentran detenidas, como dijo usted, en la operación Caracas del año pasado. Caracas del año pasado.